8 de la noche, 22 minutos, que bueno que sigan con nosotros aquí en Telemedellín, siempre con vos, Medellín decide. Estamos en el primer bloque con candidatos a la Alcaldía de Medellín, hablando de diferentes temas de importancia para la ciudad. Ya hablamos del tema de seguridad, que sin duda es crucial para esta capital, pero vamos a entrar también en un tema que es bastante importante, el de la movilidad. El de la movilidad. Antes Natalia nos haga una importante invitación. Así es, la invitación es a que sigan participando a través de las redes sociales y también nos pueden seguir por Facebook Live, también en nuestra página vía streaming, www.telemedellín.tv, a través por supuesto de nuestras pantallas con el hashtag Medellín Elige. Muy bien, continuamos entonces con este debate con candidatos a la Alcaldía de la Ciudad. Doctora Beatriz Rave, en temas de movilidad, ¿qué propuestas concretas tiene usted para que haya una mejora en la movilidad de la ciudad? Bueno, yo creo que en la movilidad hay que trabajar también de lo macro a lo micro desde una mirada integral. Lo primero es que hay que apostarle decididamente a acelerar el plan de expansión que tiene previsto el sistema metro. Pero además de eso, hay que trabajar también desde lo privado para que haya todos los incentivos, para que haya migración hacia todos los carros eléctricos, motos, automóviles, incluso vehículos pesados. Creo que hay que trabajar también en todo el tema de la malla vial. Yo creo que hay que entender que lo importante es que haya accesibilidad en todo el territorio. Y eso supone no solamente el sistema metro, sino incorporar todo el sistema de bicicletas, escaleras eléctricas en las zonas de ladera de la ciudad y el urbanismo que permita que esta sea una ciudad caminable. Hay que trabajar en cultura vial desde el tema de carro compartido hasta horarios flexibles en toda la ciudad. Muy bien, muchas gracias. Doctor Daniel Quintero, su propuesta. Yo me traje otra gráfica. Esta muestra un poco el crecimiento de los carros y de las motos en la ciudad en los últimos 10 años. Como ven acá, en el último periodo, en los últimos 4 o 5 años, ha sido el crecimiento exponencial. Si nosotros no empezamos a tomar decisiones de choque que permitan salir de este atasco, pues nos vamos a ahogar y nos vamos a congestionar aún más. ¿Qué no hacer? Lo de las materas. Yo voy a quitar todas esas materas de la ciudad. En medio de esta congestión no podemos seguir quitándole carriles a las vías. Pero además yo insisto en iniciar los grandes proyectos de ciudad. Algunos dicen que no deberíamos pensar en el metro ligero de la 80, como por ejemplo lo ha dicho Santiago Gómez. Yo recuerdo acá una noticia de Peñalosa diciendo que en Medellín no debería haber metro, que porque construir metro en Medellín era innecesario y que costaba mucho. Los paisas nunca nos hemos quedado atrás cuando se trata de iniciar grandes proyectos de ciudad. No nos puede dar miedo hacerlo ahora. Lo vamos a hacer porque tenemos con qué hacerlo, porque tenemos el talento para hacerlo. Muchas gracias. Su turno, candidato Juan David Valderrama. Nuestra apuesta de movilidad integral arrancamos con lo más importante que es el caminante. El 27% de Medellín se desplaza caminando. Redes camineras amplias, seguras, iluminadas, conectando a las comunas más vulnerables con el sistema de transporte masivo. En el centro de la ciudad seguimos con Encicla, cómo ampliamos Encicla, ciclorrutas, infraestructura. También obviamente la malla que tenemos ya construida en ciclorrutas, mejorarla. Y también crearemos un fondo de bicicletas eléctricas que financiaremos, contracta de crédito EPM, para que la gente que sea estudiante y profesores las puedan financiar. Transporte público masivo, primera apuesta nuestra, tren libre de la 80, la primera fase, conectar Caribe con la floresta. También muy importante al carro particular de las motocicletas, una conciencia en cultura vial, en que tengamos la capacidad que todos cabemos y con los taxistas un compromiso total. Revisar muy bien las tecnologías para que no mitiguen el trabajo de ustedes y trabajemos todos juntos en igualdad de condiciones. Candidato Alfredo Ramos Maya, su propuesta en temas de movilidad. Hacemos una apuesta por el plan de expansión del metro con un tema adicional. Queremos un sistema de transporte público 24 horas. Esta ciudad tiene que ser 24 horas, el sistema de transporte tiene que avanzar hacia ese respecto. Pero además de eso, trabajamos en dos temas con creatividad y tecnología. El primero, tenemos que acercar a las personas a los centros de desarrollo económico y de estudio. Nosotros vemos como el centro de Medellín tiene una gran oportunidad de hacer vivienda, vivienda sostenible, con buenos parques. Y de esa manera nosotros podemos lograr que las personas, viviendo más cerca, donde estudian o trabajan, que son el 80% de los viajes en Medellín, logramos también que se disminuya el problema de movilidad caminando y montando bicicleta a unas pocas cuadras. Y adicionalmente tenemos que tener un sistema vial inteligente, que significa que la tecnología con semáforos, con sensores, nos ayude también a aumentar la movilidad en Medellín. Entonces tenemos que cambiar sentidos de muchas vías, tenemos que cambiar horarios, cambiar los horarios de Medellín. Hay que movilizarnos a ese punto. Y otro tema muy importante dentro de la movilidad es que nosotros, la Secretaría de Movilidad, reaccione rápido a los accidentes. Gracias. Candidato, el turno ahora para Santiago Gómez. Llegó el momento de organizar el transporte público de la ciudad. Aquí somos buenos para hacer obras, pero no para organizar. Por ejemplo, el tranvía de Buenos Aires lo hicimos, pero siguen los mismos 180 buses corriendo por la cuenca. Y hay que organizarlo ya. Yo por eso no tengo avisos, ni letreros, ni afiches en los buses de la ciudad, porque tengo esa independencia para poder organizar el sistema. Y para eso voy a traer 200 buses eléctricos. Ya trajimos 64. Y con eso voy a hacer un corredor de transporte masivo por la 80, otro por Colombia, otro por San Juan y uno por las transversales del poblado. Transporte público organizado, donde la administración maneje el control de la flota y el recaudo. Y además, más infraestructura para la movilidad. Vamos a hacer intercambio vial en Colombia con San Juan, en Colombia con la 80, en La Mota, en el rinconcito ecuatoriano, en la 65 con la Iguanat y una solución vial en la 33 entre San Diego y el río para poder conectarnos con las 4G. Eso es lo que hay que hacer en movilidad. Gracias, candidato. Y terminamos este bloque. Vamos a continuar con el bloque de medio ambiente. Le pregunto primero al candidato Daniel Quintero. Medellín y el Valle de Aburrá enfrentan dos episodios en donde recrudece la contaminación atmosférica. Esto es marzo, abril y también octubre. Estamos próximos a comenzar un estado de prevención. Justamente para ello se implementó el POECA, que es un protocolo para enfrentar este tipo de episodios. Como alcalde de Medellín y también como presidente de la Junta Directiva del Área Metropolitana, ¿usted continuaría con el POECA, con este protocolo establecido para gestionar estos episodios de contaminación o cree que se deberían implementar otras medidas? No solo hay que continuarlo, sino que además tenemos que atrevernos a tomar decisiones de choque. Yo he dicho de forma categórica, no más buses chimenea en Medellín. He iniciado, claro, un proceso de concertación con ellos para que con filtros, con biocombustibles, con transformación a gas y con energía eléctrica, con vehículos eléctricos, podamos transformar la matriz de movilidad energética de la ciudad. Pero además necesitamos parar la tala de árboles, que las empresas no contaminen y menos muchas se están contaminando desde noche. Hacer corredores verdes, pero no para tumbarlos a la semana o a los dos meses después de haberlos construido. Tenemos que hacer la gran ciclorruta norte-sur para que muchas más personas se muevan en bicicleta en todo el Valle de Aburrá. Emprender los grandes proyectos de ciudad. Yo he hablado de Metro Ligero de la 80, pero también me he atrevido a los grandes proyectos. Yo estoy hablando del Metro del Futuro de Medellín, de ese que va a correr en los próximos 30 años en Medellín y que va a ser un metro subterráneo, el primero para la ciudad. Y del tren de cercanías que va a ser fundamental, no solo para Medellín, sino para Antioquia. Gracias, candidato. Candidato Juan David Valderrama. Obviamente seguiremos con estas herramientas, hay que fortalecerlas. Tenemos que tomar medidas totalmente radicales. Hay una alerta mundial, el cambio climático. Estamos acabando con el planeta Tierra, donde lo habitamos todos nosotros. No es de cada semestre una contingencia, qué hacemos, qué medidas tomamos, pico y placa ambiental. Una conciencia colectiva es todos nosotros. Tenemos que comprometernos con el cambio climático. Estamos acabando con recursos naturales, con el agua, con la naturaleza. Tenemos que tener un enfoque totalmente colectivo, donde tengamos corresponsabilidades como ciudadanos, como políticos, como actores totalmente cívicos, en comprometernos en apostarle a mejor movilidad, menos consumo de diferentes textiles, de ropas, de modas. También tener la capacidad de entender desde el trabajo, menos desplazamientos. Y lo más importante, que tomemos decisiones totalmente radicales para que esto cambie de una vez. Candidato Alfredo Ramos, ¿continuar con el POECA o implementar otras medidas? Claro que sí, continuamos y mejoramos. Hay que hacerlo más rápido. Por ejemplo, tenemos que tener más lugares para medir la contaminación ambiental. Que sepamos claramente en todo el Valle de la Burra y especialmente en Medellín, en qué zonas es más crítico y podamos tomar decisiones muy concretas al respecto. Y adicionalmente, tenemos que aumentar los controles. Eso es un tema supremamente importante. Nosotros no nos podemos quedar con la cantidad de vehículos en las calles contaminando. Y he dicho, además, que dentro del impuesto vehicular, el impuesto a rodamiento, se aumente el impuesto a los carros que contaminen más y se disminuye a los que contaminen menos. Debe haber un componente ambiental dentro del impuesto a rodamiento. Es un tema muy importante. Pero adicionalmente, tenemos que avanzar en procesos de chatarrización de vehículos que son altamente contaminantes por vehículos nuevos, buscar cómo los financiamos. Y, muy importante, liderar con el ejemplo. El alcalde de Medellín tiene que tomar decisiones. Una, que los vehículos de la propia alcaldía sean eléctricos. Comencemos dando ejemplo. Y otro, el alcalde de Medellín va a caminar más y va a montar más el metro para dar ejemplo a los ciudadanos. Gracias, candidato. Candidato Santiago Gómez. Vamos a continuar con el protocolo. Claro que sí, Medellín es esa ciudad que se mide responsable, que lo hace juicioso y que es transparente con la calidad del aire y con la medición. Pero para eso vamos a tener, hay que trabajar para que tener un combustible más limpio en la ciudad. O sea, con una mezcla del 20% de aceite y de un biodiesel. Además, que el impuesto de rodamiento sea al revés, cuando el vehículo está nuevo, el impuesto sea cero. Y en la medida en que el vehículo esté más contaminante, se pague más. También vamos a tener 3.000 bicicletas eléctricas en encicla para poder tener unas estaciones en los barrios de montaña. Seguir con los corredores verdes, son una maravilla. La oriental va a ser el primer corredor verde con un transporte público eléctrico y con unas estaciones ambientales ecológicas. O sea, van a ser las primeras estaciones ecológicas del país. Y además, vamos a tener un vivero municipal para donar árboles para todas las personas, para que sembremos en los antejardines, en las unidades, una ciudad más verde y más limpia. Candidata Beatriz Raby. Bueno, yo creo que el desafío más importante que tiene Medellín, el área metropolitana y la región hacia el futuro es un pacto por la sostenibilidad y por el ambiente. El área metropolitana no solamente hay que fortalecer el protocolo, sino que hay que fortalecer la autoridad ambiental misma, que es el área metropolitana. Y yo, como presidenta del área metropolitana, que además ya tuve la oportunidad de trabajar allí y además trabajar en planes hacia el futuro, Medellín, BIO 2030, creo que debemos hacer un pacto para prepararnos para el siguiente siglo. Medellín 2050. Y que desde el área metropolitana se lidere no solamente el pacto, sino todas las acciones que requiere esta ciudad para apostarle a la sostenibilidad. ¿Y cuáles son? Una cultura ambiental, trabajar en economía circular, en todo el tema de cambio climático, infraestructura verde y en todo el tema de protección de las fuentes hídricas. Muy bien, 8 de la noche, 33 minutos. Continuamos con este debate Medellín. Elige, ustedes por supuesto continúen opinando a través de las redes sociales. Estamos con los candidatos a la Alcaldía de Medellín, conociendo sus principales propuestas y precisamente, Natalia, pasamos al cuarto tema, el tema relacionado con el desempleo. Bastante importante también este aspecto para los medellinenses. Esta ronda la comenzamos con el candidato Juan David Valderrama. Señor candidato, señores candidatos y candidata, ¿cómo fomentar el emprendimiento y la inversión extranjera para que se generen nuevos puestos de trabajo en Medellín? Bueno, esa respuesta me cae como anillo al dedo. En la Alcaldía pasada dirigí la ASI, la Agencia de Cooperación y Inversión Extranjera, que se encarga exactamente de eso. ¿Cómo captamos a nivel internacional recursos internacionales, vaga redundancia, de inversionistas que lleguen a Medellín a ser parte de nuestro ecosistema de emprendimiento, de tecnología, de ciencia e innovación, que traiga capacidades diferentes para que Medellín se permita inteligencia y ese ecosistema nuestro siga creciendo? Esa es la variable más importante, que es nuestra almenda, la propuesta de todos juntos. ¿Cómo generamos ingresos? ¿Cómo la gente tiene calidad de vida? ¿Y cómo la gente puede soñar, sin importar su cuna, su territorio? Ese emprendimiento es fundamental, pero hay que intégralo también con proyectos de vida en el deporte, en la cultura, en el arte. ¿Cómo la educación es de calidad y es de pertinencia? Que se conjugue con los clústeres para que llegue más talento en esas demandas cuando el capital internacional llegue a Medellín a instalarse y encuentre aquí la capacidad de obra, de mano de obra calificada para demandar ese empleo. Candidato Alfredo Ramos, su turno. He sido gerente, he sido empresario, sé cómo generar empleo y quiero que Medellín sea una verdadera ciudad de empresarios. Y eso requiere tres estrategias fundamentales. Primero, una vocación clara de la ciudad. Siete sectores que hemos definido como los del futuro en Medellín. Los digo rápidamente. Moda, agroindustria, energía, salud, conocimiento, entretenimiento y turismo. Ahí está el futuro, la vocación económica de la ciudad. Segundo, formación del talento para ese futuro. Nosotros no podemos tener diplomas colgados en las paredes de personas mandándolas de vías frustradas. Yo quiero que Medellín sea una ciudad de empresario, que cualquier joven, en La Cruz, en Picachito, en Carambolas, en cualquier barrio de Medellín, sea el empresario del futuro el que genere desarrollo para sí mismo, para su familia. Y eso requiere una tercera estrategia, una administración amigable con el empresario, una administración que atraiga inversión y que atraiga turismo a Medellín. ¿Cómo lo hacemos? Disminuyendo la cantidad de trámites que existen, ayudando a que el alcalde en los viajes que tenga afuera leiga a los empresarios, allá hay talento en Medellín, le mostremos ese talento de Colombia, de Medellín, para el mundo. Bueno, muy bien, el turno ahora para el candidato Santiago Gómez Barrera. ¿Cómo fomentar el emprendimiento y la inversión extranjera para generar empleo? Tenemos que aprovechar lo que logramos, es que Medellín sea la sede de la Cuarta Revolución Industrial. Y para eso tenemos una gran herramienta que es Ruta N, por eso voy a construir tres Ruta N más. Una en el Chagualo, que ya tenemos el lote, ya se arranca para negocios y empresas de tecnología, de sistemas, de ciencia. Otra en el perpetuo socorro para los negocios de creatividad, como diseño, comunicaciones, cocina, música. Y un tercero en las casas que ya tiene el municipio en Prado Centro, para artistas, de manera que ya estén pintores, escultores, artistas plásticos. Con estas herramientas vamos a generar mucho más empleo y a traer más inversión a la ciudad. Además, hay que traer de nuevo la construcción a Medellín, hacer unos cambios en el POT para que Medellín se vuelva a construir, porque la construcción hace 10 años, el 82% estaba en Medellín y hoy solo el 18% se nos fue a otros municipios del área metropolitana. Hay que regresar la construcción a Medellín y tres Ruta N nuevos para con la Cuarta Revolución generar mucho más empleo. Muy bien, muchas gracias. Candidata Beatriz Rave, su propuesta. Bueno, Medellín acaba de ser denominada la ciudad del aprendizaje y la transformación por la UNESCO. Además de eso, ha sido nombrada porque Medellín lo más innovador que yo considero también que ha hecho en este tiempo es ser capaz de darle continuidad durante 20 años a políticas de educación y también de emprendimiento. Yo creo que en este momento hay que seguir fortaleciendo las buenas prácticas en las que Medellín ha tenido continuidad y hay que resaltar, no solamente desde Buen Comienzo, desde Jóvenes con Futuro, desde todo el ciclo de acompañamiento a las personas, sino que además hay que hacer una avanzada educativa por la ciudad de Medellín y es volver al sector público y al sector privado que se articulen para que seamos capaces de volver a estudiar, volver a juntar las tesis para que nos hagamos las preguntas y formulemos las respuestas pertinentes que requiere la ciudad hoy en día. Muy bien, y terminamos esta ronda de generación de empleo con el candidato Daniel Quintero Cachi. Yo tengo para ofrecerle a la ciudad más de 13 años como empresario, además gerencié la política industrial de emprendimiento e innovación nacional a través de Impulsa y como empresario, además, yo sé lo bueno es que somos los países para trabajar, por eso me parece el colmo que no hay derecho que las cifras de desempleo hoy en la ciudad hayan llegado hasta este punto, 13.5%, las más altas en una década. Eso no habla bien de cómo se vienen tomando las decisiones de desarrollo empresarial en la ciudad. Tenemos que destrabar todos los procesos, mientras en Barranquilla invitan a las empresas a moverse allá. Nosotros pareciera que quisiéramos que las empresas se fueran. Hay desánimo del empresariado para crear empleo en Medellín. Yo mismo voy a liderar la política de creación de empleo en la ciudad. Quien quiera emprender, lo vamos a apoyar. Los empresarios que están invirtiendo en la ciudad, bienvenidos. Y además vamos a crear lo más importante que necesita una industria en el mundo, talento. Nuestra estrategia de desarrollo de Valle del Software es precisamente eso. Gracias, candidato. Ocho de la noche, 40 minutos. De esta manera finalizamos este cuarto bloque, relacionado con el tema de desempleo. Y también es hora de ir a un segundo corte de mensajes institucionales. Pero una muy buena noticia. Estamos de primeros en tendencia en las redes sociales en Medellín y de cuartos a nivel nacional. Sigan opinando con el hashtag Medellín Elige. Hacemos una pausa. Recuerden que estamos en el debate Medellín Elige. Candidatos aspirantes a la alcaldía de Medellín. Ya regresamos. Estás viendo... Estás viendo... Estás viendo...